¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Detengo! ¡Oh! ¡No! ¡Uuuh! ¡Ja, ja! ¡Uuuh! Yo creo que eso sí les dolió, hermano. Solo quería mantenerlos inspirados. ¿Qué tal está encabezado para inspirarte? Piloto negro muere porque era un estúpido que no sigue órdenes. ¡Ja, ja, ja! Parece que tu avión fue triturado. ¿Cómo se lo explicarás a Coffey? Pues explicándole que yo fui el que voló el tren. ¿Por qué no se adelanta? Hay algo que debo revisar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!